Que bueno, después de esto empecé un año nuevo y voy a llegar con todas las pilas. A Leo Messi le vienen semanas muy duras en el PSG, pero ¿de qué se trata en concreto? Ya estoy preparado para lo que se venga. ¿Y qué es lo que le ha sucedido a Cristiano Ronaldo en Arabia, con Messi de por medio? Pasó todo lo que pasó y fue... la verdad que fue duro. Bueno, vamos con dos noticias. La primera, vamos a ver qué le espera a Leo Messi en el PSG en estas próximas semanas, tras recordemos quedarse fuera en la última convocatoria de Galtier para la Copa de Francia y con todas las dudas, rumores y noticias que hay al respecto de su futuro de cara a la próxima temporada. Y es que el equipo de la pulga, el PSG, jugará nada más y nada menos que 6 partidos en 17 días, con partidos muy importantes como son, por ejemplo, la visita al Olympique de Marsella en la Copa de Francia. En concreto, en los octavos de final, el próximo 8 de febrero, también tendrá un partido durísimo en Champions League. La ira de octavos de final contra uno de los grandes de la competición, el Bayern de Múnich. Esto será el 14 de febrero y entre ambos partidos, el PSG de Leo Messi visitará también uno de los equipos más importantes y con más solera del Alicuno, el Mónaco. El PSG es actualmente líder del campeonato con solo 3 puntos de ventaja sobre el Lens, mientras que el Olympique de Marsella está en tercera posición y el Mónaco está cuarto. Por tanto, partidos de alto nivel para el PSG de Leo Messi. Esos tres partidos son la parte final y más dura que tendrá que afrontar el PSG en las próximas dos semanas y media. Antes, además, tendrá que jugar contra el Reims este próximo 29 de enero, contra el Montpellier el 1 de febrero y también contra el Toulouse el 4. Messi tendrá que ser muy importante en estos partidos como lo ha sido hasta la fecha en esta temporada. Recordemos que suma un total de 13 goles y 14 asistencias y solo Mbappé y Neymar tienen números bastante parecidos. Eso en 21 encuentros que ha disputado esta temporada. 13 de ellos los jugó completos en los otros 8 en los que fue sustituido. Nunca fue reemplazado antes del minuto 75 de partido. Se ha perdido un total de 7 partidos en esta temporada. 3 por lesión y 4 por descanso. Y vamos a hablar ahora de la primera decepción para Cristiano Ronaldo tras su llegada a Arabia Saudí con Messi de por medio. Y es que el equipo de Cristiano perdió en la Supercopa de Arabia por 3 a 1 ante el Al-Itihad en el primer fracaso del portugués con la casaca árabe. Pero no quedó ahí la cosa. Tras el partido en el que pasó desapercibido Cristiano Ronaldo, el portugués tuvo que escuchar gritos de la afición rival que lo despidieron con cánticos de Messi, Messi, Messi. Ante esto el portugués no reaccionó, simplemente agachó la cabeza y hizo claros gestos de decepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!